La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. Penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era sólo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció y se asustó. Perdí la consciencia durante un momento. Lo suficiente para que me atraparan. ¡Mujer comandante! Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al interior. Ya lo arreglaré después. Y ya esté. Sospechoso de mutación. No, no. Soy normal. Dos brazos, dos piernas, diez dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. ¡Esto es intolerable! Te he dicho que te estés quieto. ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros por 302. Consultemos la tabla. Enhorabuena. Eres un mutante. No, no, no. A la rampa de la basura. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? ¡Que te den! ¡Fascista! Voy a contar hasta tres. Uno... ¡Viva la línea roja! ¡Larga vida al camarada Muxby! Tres... Por favor, por favor. Yo hablaré, hablaré, pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden, pero aquí están usted, los rojos y el monstruo, todos en la misma red. Entonces, no me gusta. Hable o recibirá un palazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Eh, tú no! Ten. Coge el cuchillo. Quédatelo. Así que... ¿Eres de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? ¡Que les jodan! ¡Que les jodan a todos! Los curritos nos tenemos que ayudar, ¿no? ¡Jajaja! ¡Dabai! Ya veo. Octi... Tismo Tree. ¿Una cerradura por control remoto? Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es... colaborando. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rampa de la basura? Venga, salgamos pitando de aquí. Y luego, cada uno por su lado. ¿Eh? ¡Mierda! ¡Mierda! Vamos. ¿Ves las tuberías? Ese es su plan de contingencia. En caso de motín o fuga, no tienen más que abrir la válvula para convertir esto en una enorme cámara de gas. Suki, han aprendido bien de sus predecesores. Saldremos en cuanto el ascensor se vaya. ¡Adelante! ¡Madre de Dios! Había oído rumores sobre un campo de concentración. Pero con mis propios ojos es... ¡Viaja, mujer! Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Ni un ruido nos gasearán a todos. ¡Adelante! Aléjate del ronci y usa las sombras. Son tus mejores saludas. Son tus mejores saludas. ¡Vale! Bueno, parece que lo has pillado. Veamos, veamos... ¡Una rejilla! ¡Qué bajón! No ha cedido ni un pelo. Pues nada, por aquí no hay salida. Eso seguro. Entonces, ¿por dónde vamos ahora? ¿Y si...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Súbeme hasta ahí, anda! ¡Venga, sube! ¡Shh! ¡Duck Klunk! Escucha, finge que eres un puto ratoncito. Al suelo y nada de movimientos bruscos. Ahora avancemos con cuidado. Vayamos con cuidado, ¿eh? Solo valen para hacer daño. Así que salvaré a las vidas inocentes disparándote. ¡No, no le vamos a disparar! Gracias, ser oficial. Gracias. El emperador dice que... ¡Tira! El emperador es infalible. Vale. Tú a por él de la derecha. Yo me ocupo del otro. Distraeré al mío. Tú aprovecha para derribar al tuyo. ¿Verdad? Ven a ello, pero no te apresures, ¿vale? ¡A por ellos! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso parece... ¡Ja, ja, 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 ja! Se fica a decir... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Sí! Tienes suerte. Tenía que pudiese a Echegria. ¿Qué? ¡Eh! ¿Me escuchas? Mira, hay una palanca. Quita el saludo de la salida. Saca tantos como puedas. Aquí estamos, acabados. Lo único que vas a conseguir es que nos maten. Muy bien, desenrosca la bombilla. ¿Has oído eso? Nah, no será nada. Pero... ¿Qué he hecho? Arruinar nuestra reserva genética, monstruo. Toma. No. Por favor, no. Basta. ¡No, monstruo! ¿Qué es eso? Comida. Algo de comida. Algo. ¡Sí, ya! ¿Eh? ¡Eh, tío! Ábre los cerrojos. Hay un panel en el cuarto de guardia. ¡En el cuarto de guardia! Ojalá pudiese abrir esa puerta. ¿Cómo que lo haces, gilipollas? ¿Estás mal de la cabeza? No lo sé. Lo miré y no sé cómo. Perdí a mi hijo. Y ese comerciante de cansa. Insistía en que le vendiese la criatura. Dijo que sería un desperdicio matarla. Que pagaría mucho. Así que yo solo... Enseñame las balas. Claro, mira. No me importa compartir. Es mucho para mí. Pero no se lo digas al suboficial. Conseguí 200 balas. Me quedo con la mitad. Vaya, vaya. ¿Qué te está ambulando por aquí? Pues es que hemos acabado el turno. Pues aquí no se os ha perdido nada. Venga, al barracón. Sí, Gershuboficial. No se os ha perdido nada. 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 No, no, no. No, no, no. ¿Lo conseguiste? Ah, maldito. Eres un héroe. Ahora hay que conseguir que abran las cruzas desde el otro lado. Ese botón de la pared es el interfón. Pulsa. ¿Qué puede ser? ¿A qué viene tanta prisa? ¿Qué? ¿Qué clase de broma es esta? Venga, deja de esconderte. ¿Eres tú, Fritz? Joder, la próxima vez no abro. No tiene gracia ninguna. Vale, venga. Vamos a jugar al escondite. Como putos críos. A la cruza ahora. ¡Liberadnos! ¡Liberadnos! Hay un panel de control ahí arriba. Podéis abrir todas las celtas. Ya no aguanto más. Hemos salido del bloque. Y esto no es más que al principio, Blin. ¡Eh! ¡Toma! Me gusta tu reloj. Ese indicador azul pequeñito se enciende cuando estás visible. A ver, está claro que nos encontraremos más guardias, pero Joaquín no podrán usar el gas. Nosotros sí que podremos darlo todo. Ah, ojalá tuviera una granada. Da igual, nos admitemos pasos en ella. ¡Hasta adelante, fíjate! ¡Súper potencia de ruta! ¡Muide por aquí la rata! ¡Tú, Lóminos! ¡Muide por aquí la rata! ¡Sigue inmovilizado! ¡El emperador está dando un discurso! ¡Todos habrán ido a dar a la guardia sin ruidos en la línea de A.S. ¡Suscríbete! ¡Nos exigen que respetemos los supuestos derechos de cualquiera que viva en el metro! ¡Oh, jodio! ¡Muide por aquí la rata! ¡Muide por aquí la rata! ¡No! ¡No, perfecto, se mueve! En cuanto se abra, la espisa entra. ¡Yo voy a ir detrás! ¡Hasta adelante, fíjate! ¡No, no, 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 no!